Me perdonas Go 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 Va carrera siguiente Muy bien Aquí la competición Dice Esta es la última Esta es la última Son dos vueltas Ya desbloqueé el coche Ya tengo todo Solo ganar esto y ya Calla fez Arturo Chinga, vienen los muros De esta madre Cálmense güey Bueno, no te voy a aplastar Tome, wey Plastazo Plastado Venga, vete de ganancia Primer lugar ¿Cómo estás, wey? Buenas tardes, amigos ¿No quieres subirse a Movistar? ¡Ay, el coche! ¡Ay, no es que vamos! Vámonos, primerito Como siempre Estar primero Soy el número uno ¡Ay, el muro! Está rascoso el muro ¡Ay, está rascoso! ¡Cálmate, muro! ¡Wey, me está pisando los talones este, wey! ¿Dónde va? Falló su ataque, Loli Muros, 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 muros No, 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 no ¿Qué muros? Ni que la chingada Yo soy profesional conduciendo Yo soy el rayo McQueen Soy veloz Sé derrapar Soy el Toretto ¡Ay, me voy a estrellar! ¡Cállense! Ahora sí, ahora sí No se burlen Me salió mal No se burlen ¡Wey, no! ¡No, no, no! Es el señor ¿Cómo se llama? ¿El Hudson Cort... Cort... Cortacho? No sé Pero ese, wey Es el que me está pisando los talones Bueno, si quiero en segunda le voy a ganar Pero no quiero Checo Pérez se metió una linea para poder manejar de nuevo Es ilegal, sí No, no, wey Pero es 100% deportivo ¡Guay, guay! Finchi trailer Los trailers Me están viendo feo Los trailers me están viendo feo Ese trailer no deja de mirarme Usa la versión Nike del emulador Ese ya se saca el cielo azul como debe ser ¡No! Lo bajas en la página de PCSX ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y me la descargo Es que yo creo que tengo uno viejo Uno como del 2000... 17 creo ¡Venga, ataque a Loli! ¡Cuchao! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! El minibus, el minibus Venga, vámonos Mete la ganancia Muros, muros, muros Mete la ganancia, waifu Güey, güey Las camionetas de Diddy No, las camionetas Las camionetas de Diddy De FedEx ¡El muro, el muro, el muro, el muro! Estar dominando los muros ¡Ay, qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Wey, wey, wey! ¡El tren, el tren! ¡El tren! Ganancia, ganancia ¡Vale, vale! ¡Venga, tu madre me está pisando los talones! ¡El güey ya me alcanzó! ¡Aléjese! ¡Aléjese! ¡Las tortillas! ¡Ya llegaron! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Señora! ¡Va a apagar su tortilla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dice! ¡Ya! ¡Comete un muro con un civil! No, 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 no Pues ni que fuera el Heinzer Wolf Pues ni que fuera el Heinzer Wolf ¡Ay, la carrera de la muerte! ¡Me voy a morir! ¡Dice! ¡Vámonos! ¡Mejor que Heise Wolf! ¡Esto es la carrera de la muerte! ¡Uy, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dice! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El Chevy, el Chevy, el taxi, el Chevy, el taxi! ¡Dice! ¡El trailer! ¡Se comió en un civil completito de XD! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Porquito me estrelló ahí! ¡Porfugidito! ¡Que chafas y choques no es fanico! ¡Porfugidito! ¡Me comió! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Pinche Chevy azul todo feo! ¡Cuidado! ¡Bájale! Son dos vueltas, va a acabar la primera ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Pérame, pinche Chevy azul! ¡Dáganme ese Chevy azul! Chevy de dos puertas Creo que así me voy a cobrar mi carro próximamente Mi Chevy de dos puertas ¡No, no, no! ¡Quedé en segundo! ¡No, no, no! ¡Ya me ha asustado! ¿Qué? ¿Segundo? ¡Muros, muros, muros! ¡No, no, no! ¡Viene su amigo! ¡No! ¡Puta madre! ¡Me estrellé con el FedEx! ¡Ahí me pasó el güey! ¡Y el, 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 el tercero! ¡Pinche FedEx de mierda! Por eso no llegaron Por eso no llegaron Mis cosas que pedí ¡Métele ganancia, amigo! ¡Métele ganancia! ¡Te estás quedando atrás, güey! ¡Me comió el FedEx con patatas! ¡Métele ganancia, amigo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sí nos ha alcanzado! ¡Él es estrello, el pende! ¡No, el pende! ¡Uy, güey! ¡Me voy a estrear yo por, por perder el control! ¡Ay, me está picando el ojo! ¡Me está picando el ojo! Si no te chocas cada cinco segmentos ¡Suscribo, cuchero, 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 cuchero! No, no, al contrario ¡Güey, me voy a estrear! Por cada vez que Star gane Deben ahí donar 100 pesos Ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se comió otros drones! ¡Cállese! ¡Cállese, cállese, cállese! ¡No voy a alcanzar a ese güey! ¡Ese es el... ¡Es el Hoston! No, Arturo, cállate, estás bien ebrio Estoy alcanzando, lo estoy alcanzando, si se puede Qué culeros, qué culeros En lugar de que den el apoyo Está bueno, está bueno, te lo checo No mames, dice wey, se debió haber estrellado, vieron cómo esquivó el muro Ya llegué, llegó la tortilla papi Me besas cabulito Ay no, ay no, que eso no, eso puede ser bañable chicos, no lo diga No lo diga La fiscalía dijo que no habláramos de eso Derrape Toretto A que nunca habían visto un derrape así Solo el Star los hace Wey, 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 cállate, ay me iba estrellando el muro de verdad Ya sentí el muro En la boca Ahí está, ya estamos ganando Ay no, no, no estamos ganando, está muy pegado el wey a mí Un segundo no es nada Te quiero hacer cuchao, cuchao Voy a banear a todos eso Que no se burlen de Star, así que burlense del Star No, 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 de su like allá, al contrario, de dejar su like Por cada victoria es un like Es un like y 100 pesos ¿Dónde está el wey? Está viniendo atrás Murió la waifu porque cerró su aplicación Mejor dicho, ya llegó el muro X Y la quise comprar Se la quise comprar a los desarrolladores de BUP Me dijeron que no está a la venta Me jodieron los wey Ya se los pedí Pude contactar con un administrador del programa Y me dijo que lamentablemente no está a la venta Yo les dije, pero yo la voy a cuidar, lo prometo Y me dijeron, no, no, no la vendemos Porque es que es la insignia de BUP Y si regresamos, la vamos a ver a ocupar Entonces yo les dije, pues el chile, qué bueno Dejen que por cada comida de muro del star sonrisa Desde el sol pulgar hacia arriba Hoy me estrellé con un Trader, con un FedEx Con un Chevy ¡Oh, estamos ganando! Métale ganancia, métale ganancia el wey Vámonos papi, momento de estrellarse Wey, me voy a estrellar, wey Me voy a estrellar antes Wey, me voy a estrellar antes Vámonos Star God, tres veces primer lugar Y dice, que chau Que chau Oye, si te voy a ganar Dice, que chau Con cada muro de su lique Que chau Que chau Vámonos, tres primeros lugares Soy el puto amo de este juego Tres putos coches nuevos ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? El puto star es el dios acá Ay, se vuelve el juego Vámonos Acaba de desbloquear otra categoría Si se puede, ya vieron Eso es el fruto de nuestro esfuerzo Dice, para qué estar se estrelle Crocarita sonriendo Dice Ay, yo quería que perdiera cara de molestia 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 Cara resignada Cara resignada Un cochecito nuevo Ese está muy bonito Eso me gusta Dice Queremos que te comas los muros No, no Si el chiste es ganar No estrellarme Queremos muros Pero si el chiste es ganar No estrellarme Ay, me llevé a este El bonito Yo quiero una cena En la vida real Aunque nunca me va a alcanzar Con mi presupuesto De youtuber Eh, esta canción Está muy buena Eh, eh, eh Aunque lo malo te meten Copyright por eso Oh, ¿qué? ¿Otro coche? ¿Tres coches? Hoy está muy caritativo el juego Gracias, gracias Pero gracias Gracias, chavales Gracias, chavales Hostias, tío Ya me faltaba un carro de estos, tío Ya me faltaba un carro de estos, chavales ¿Ya? ¿Terminaron los premios? ¿Tres putos premios? A ver, vamos a ver qué sale Este carro ¿A quién les recuerda? Este carro ¿A quién les recuerda? Este carro ¿A quién les recuerda? Me cago en Dios ¿Qué es esto? Saludos, Alex Gamer Dios Este carro Este carro me recuerda a algo No sé a quién Pero me recuerda a algo Tengo miedo Saludos, Star Y la gente del chat Me extrañaron Te extrañamos Te guardas, mi rey Dios La referencia La referencia a la vida No lo puedo creer La vida El juego Haciendo referencia A la vida O la vida Haciendo referencia Al juego Sonriendo Dice Como que si te enseñan Un coche Y dices Está bonito Pero si en tu mente No piensas eso No estás siendo sincero Pero si dices Está bien culero Se va a oír feo Bueno, si lo dejamos así Si es el pelón furioso Pero así no Así significa Si ver un carro así Significa peligro Tema Puede pasar algo ahí Oye, está bonito No, no Cargué la carrera No lo quería jugar Voy a salir Voy a salir No lo quería jugar Voy a salir No lo quería jugar No lo quería jugar Solo quería ver el carro ese Chinga sumado Y pinche Pinche carro Y en los pilares Ha sido más como Para que te estrelles ¿Verdad? Accion 682 Dice El men me recuerda Nosotros Ni siquiera sé Quién eres Vamos a salir ¿Qué es Crash Knapp? Dice Mandos Rápido y furioso La del Pelén Rápidos y pelones Dice Rápidos y pelones Prefiero verte comer Muros XD ¿Qué es Crash Knapp? No sé qué es Crash Knapp Dice ¿Cómo regreso al mapa? ¿Qué pasó con la Baifu Ya que no vi Tus directos anteriores? Cerró la aplicación David FPC Y ya no podemos usarla Dice Vamos a por esos muros Una más O ya está Yo creo que ya chicos Siento que abusamos mucho Siento que abusamos mucho De los estrellazos Ya me estrellé un chingo de veces Pero También me llevo a buenas victorias Recuerden que La felicidad son los amigos Que hicimos en el camino Esa es la verdadera felicidad Aunque ustedes no lo crean La verdadera felicidad Son los amigos David FPC Dice Mira un muro Para que te estrelles Hijo de tu pu Ramón Ale V El carro rojo Mica cual Dice A mí me recuerda A la película Del carro rojo mexicana Cual cual Hay uno que es uno amarillo Pero eso es como que De una negrita Que conduce un taxi O algo así Me recuerda igual a eso Va una más Pero no voy a jugar concentrado Va una más Solo por la referencia A Heinzel Wall Yo te vengaré No te perdonaré Lo que hiciste Heinzel Wall Sale Star con su ropa De superman No te perdonaré Lo que hiciste Hay que revivir A la waifu Chicos recuerden Todo lo que dones Será para la waifu Dones Aceptan donaciones Desde mil pesos Métele Métele Una familia Heinzel Wall Que está feliz No Pinches pendejos ¿Por qué se estrellan? ¿Por qué se estrellan? Estaría bueno Ya jugamos Fine Ice A Freddy Pero estaría bueno Jugar Los Antiguitos Déjenme 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 Quichos pendejos Estrellaron Y me chingaron Si yo dijera Ah bueno Yo me estrella Por pendejo Está bueno Pero No es su puta madre Víjate wey No estorbas Dice Comete los carros Ventele ganancia No, no, no Hay que evitar los carros Ahí está Que le estás Víjate wey Abrazo oso Abrazo de oso maduro Primer lugar Vámonos Vámonos Vengo carros Allá estacionados Pendejos Quíjense en el camino Comete más carros Ni muros No, no, no 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 Hijo de tu puta madre Me sacaste de ella Y como se va a ver La bike Más detallada O con cambios radicales